porque en Tamaulipas todos sabemos cómo gobernó no se llevó la torre gobierno y el palacio gobierno porque no le ocupó en la cajuela la camioneta pero se lo hubiera llevado de plano él y sus secuaces porque fue generalizado según todas las denuncias que hemos visto ahí por parte del gobierno estatal